...para la Presidente de la Reina de la Fiscalía de Valencia, Presidente Reina de la Casa de Murcia en Valencia, Presidente Reina de la Casa de Murcia en Aracete, Presidente Reina de la Casa de Mimelilla, Presidente del Centro Grupo de Agricultura de la Universidad del Puerto de Sabunto Todas con vuestro Presidente Reina de la Universidad del Puerto de Sabunto Todas con vuestra juventud, sabero y largo Junto con vuestros presidentes Junto con vuestros transaccionales Que regalca el bien Y nos provee la diversidad, la singularidad Y la refierta cultural de España Nuestro agradecimiento a la referencia de asociaciones ingenieras Que nos ofrecemos en su presencia María Teresa Empasa Cordillera de la obra de poesía del Puerto Iglesias Y presidenta de la Guardiña Platería obra de Iván Isabel, que está por aquí Torrente Parabas Patricia Puebla Poesía del Mediterráneo Mariano, que lo hemos visto y anciano Poeta subido de Valencia Con la reina Y no quería terminar Los segundos presos que estando aquí los Los escritos de lo bueno Para la reina O que te tenía Que dice así Vienes aquí Soplo de luz en tu mirada Para rato y para podado Bajo el mar sereno de la ciudad Gracias a todos y a todas Por vuestra asistencia Y buenas noches Quiero a la palabra Gracias. Gracias. Gracias.